Pues esta semana, además de perder DR, perdimos un poco nuestro mollo. O bueno, el DR lo perdimos la semana pasada. Entonces, estamos tratando de recuperar nuestro DR. El DR ya lo vamos recuperando. Les vamos a mostrar ahorita, al final, cómo vamos. Pero nuestro mollo, como que no anda por allí. Pero hicimos algunas carreras interesantes. Han estado un poco divertidas. Entonces, las vamos a mostrar. Y bueno, quédense aquí en Quesadilla Racing, donde nosotros hacemos el ridículo. Para que ustedes no tengan que hacerlo. Y pues disfruten las carreras donde la verdad metimos bastante la pata. Y esperamos recuperar nuestro mollo, así como nuestro DR. Hola, hola, estimados. Pues este, como predije, este, recuperamos nuestro SR, pero nuestro DR se fue al pique. Entonces, si quieren ver mi pronóstico, pueden darle clic al video por allí o por allá. En algún lugar va a aparecer. Y van a ver que pronosticaba yo que nuestro DR se iba a ir al caño. Y efectivamente se fue al caño. Este, aquí lo podemos ver. Bueno, estamos arrancando aquí en segundo. A ver si no nos asesinan en la primera vuelta. Asesination. Die. Hatch. A ver si no nos asesinan en la primera vuelta. A ver si no nos asesinan en la primera vuelta. Amigo, I'm there, I'm there. Don't push, don't push. Don't push, don't push, don't push. A ver si no nos asesinan en la primera vuelta. Gracias. ¿Pero qué metí tercera ahí? ¿Qué pasó a mí? 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 y he perdido dos lugares, o tres, gracias a eso a los que no me he dado cuenta, ¿no? por el que me di cuenta porque se quedan atorados y se frenaron ya me están alcanzando ahí hay otro GTR la barra va a ser un GTR el Ferrari también se ha ganado yo y el Pollo también te ha ganado el Ferrari también se ha ganado el Ferrari también se ha ganado al menos creo que iba a ser limpia carrera la segunda vuelta estuvo fatal clean race la segunda vuelta es un GTR la segunda vuelta es un GTR ¡Gracias! 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 ¡Gracias!